Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Porque a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Y a pesar de convencido Siempre tú me has bendecido Y yo vivo convencido Que no hay nadie como tú Jesús Yo tomé mi cruz Fue para seguirte Para cantarte Y decirte Gracias por lo que hiciste Aunque mis actos suelen herirte De mi lado no quieres irte Entonces Tú me buscas Y me voy Y me encuentras Donde estoy Tengo tu gracia hoy A pesar de cómo soy A pesar de mí Tú sigues conmigo Nunca me negas El amparo de tu abrigo Si caigo Me levantas Y yo prosigo Quisiera comprender tu amor Y no lo consigo Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves Te seguiré Tú sabes quién soy Cuando nadie me ve Sabes de mi corazón Más de lo que yo sé Lo sé Eres el estandarte En tus manos soy Una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente Eres clase Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que ser Y yo me Un corazón Oh Oh Fuck Brother Middleman De la a la zeta Alex Sur Esto es uno Confiso de mí En Guatemala Y toda Latinoamérica Sonando fuerte Son Sonando fuerte Latin Music Record GT VDJ Producer VDJ Ema Y ya Dublado Voy a